La gente pregunta Si voy a la disco, siempre piensan mal Pero ellos no saben que por vacilar Pero ellos no saben que por vacilar Si salgo en la calle, me vives helando Si salgo en la calle, me vives helando A la media hora, ya me estás llamando A la media hora, ya me estás llamando Por eso prefiero, yo quedarme sola Por eso prefiero, yo quedarme sola Ya que soy muy celoso, el hombre de ahora Ya que soy muy celoso, el hombre de ahora De Santiago Rodríguez La gente pregunta por qué tú andas sola La gente pregunta por qué tú andas sola Son muy mal pensados Los hombres de ahora Son muy mal pensados Música La gente pregunta por qué tú andas sola La gente pregunta por qué tú andas sola Son muy sinvergüenzados los hombres de ahora Son muy sinvergüenzados los hombres de ahora La gente pregunta por qué tú andas sola Son muy mal pensados los hombres de ahora Soy muy mal pensado Soy muy mal pensado Soy muy mal pensado